Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Tania Bro y en esta ocasión les traigo el siguiente video que tiene que ver con dos bases fundamentales para tener una carrera musical exitosa, ¿ok? Y estas son dos cosas que he estado analizando y dije, bueno, las voy a compartir. Primero, necesitamos un repertorio amplio, ¿ok? Un repertorio amplio. ¿Y por qué un repertorio amplio? Bueno, básicamente cada tema que nosotros hagamos va a asomar. Asomar en qué forma, de forma musical nos va a enriquecer a nosotros como músicos porque para hacer un tema, pues obviamente tienes que primero estar enfocado y llevas toda una práctica detrás de cada tema. Es decir, practicas la melodía, practicas tu fraseo y más si vas variando detallitos al momento de hacer las canciones, practicas la letra de la canción, practicas rítmicas. Esa es la parte de la composición, pero también al tratar de crear mucho repertorio, al momento de estar grabando, aprendes, por ejemplo, a controlar tus nervios al momento de estar cantando en el micrófono de grabación. Y más si te envuelves un poquito en lo que es la producción musical, pues de esta manera puedes expandirte aún mucho en la cuestión de cada género, de cada tema que vayas haciendo, vas practicando otras cosas. Entonces, eso se encuentro en cuanto a hacer cada tema. Y bueno, lo que he cubierto es, por ejemplo, si eres compositor o haces arreglos musicales, pero digamos que tú dices, bueno, yo no hago ninguna de estas dos cosas. Bueno, de igual forma todo esto es práctica. Y por ejemplo, yo aquí recomendaría tres opciones. Y creo que el tercero tiene muchísimas ventajas. Opción uno es ahorrar para ir a hacer una grabación en un estudio, en un estudio de grabación. Entonces, hacer el ahorro y de esta manera acercarte a realizar los sueños que tengas en cuanto a la música. Ya sea que te guste componer o quieras cantar canciones de otros artistas. Número dos, es juntarte con alguien que haga, digamos que tú no eres productor musical, pero eres compositor. Bueno, buscar algún productor que quiera colaborar contigo y quiera llevarse regalías de splits. Y de esta manera, al trabajar ambos, pues no precisamente el productor, al trabajar por medio de regalías, pues ya se puede llegar a un arreglo donde no tengas que pagar precisamente el arreglo musical, sino que le pagarías con regalías. Opción número tres, si tú eres capaz de hacer tu propia composición y aparte ser tu propio productor musical, pues tienes el mundo en tus manos. O sea, es básicamente la mejor opción en mi punto de vista, porque no estás limitado, no dependes de nadie, simplemente de tu creatividad, de tus ganas de hacer música y para adelante. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. ¿Ok? Y estas dos bases, para mí creo que son lo más, más, más fundamental. O sea, sí o sí tenemos que perseguir estas dos bases, que la primera es un buen repertorio, un repertorio amplio, porque un repertorio amplio para que podamos cobrar regalías, para que podamos aprender lo que está funcionando, crezcamos como músicos, estemos inspirados, estemos emocionados y realmente estemos cumpliendo nuestros sueños como músicos. Entonces, un repertorio amplio representa eso, representa lucha, representa ganas, representa todo eso que has tenido que pasar para lograr ese objetivo, lo cual también te puede remunerar en toda tu carrera. Número dos es el branding. El branding básicamente es básicamente lo que tú representas como artista, como persona. Una, obviamente nosotros sacamos un montón de canciones y digamos que tú las expones en redes, pero al final la idea del marketing es que tú, tu persona, tu cerebro, tus emociones son los que al final crean las canciones. O sea, las canciones son muy importantes, pero las canciones hacen y vienen a crear una parte de lo que tú eres. Entonces, al final el branding eres tú, el artista. Entonces, eso es muy importante y para esto necesitamos fomentar este branding a través de las redes sociales. ¿Cuáles redes sociales? Depende en las que tú te sientas más cómodo y que digas yo prefiero esta red o esta otra. Del lado musical, siempre se recomienda mínimo tener a YouTube, porque la mayoría de las personas cuando escuchan de un artista nuevo van a YouTube a checar qué rollo con el artista, porque en YouTube puedes subir un video largo, puedes subir videoclips, puedes subir acústicos y de esa manera te das cuenta de si te gusta o no el artista, puedes explorar su contenido. Pero igual, no es la única red, pero es como la red base para cualquier artista y también podemos intentar otras redes como son TikTok e Instagram. Hay otras redes también como puede ser Facebook o Twitter. Actualmente se puede decir que yo personalmente las redes que más elijo son YouTube, es como mi prioridad. Y de ahí vienen otras redes como lo son TikTok e Instagram y bueno, también Facebook que también lo manejo mucho. Y bueno, entonces sí, también hay que tomar a consideración que Estados Unidos está tratando de poner muchas restricciones a TikTok. Entonces no hay que quedarse con una sola red social en caso de que lo quiten. Entonces es necesario tener eso a consideración. Bueno, déjenmelo aquí. Simplemente al momento de hacer branding, el estar constantemente subiendo material a redes sociales, fotos, videos, todo esto, hace que el público se vaya creando, digamos que un lazo con el artista. Si ve que el artista está trabajando mucho, que le está echando muchas ganas, pues eso se refleja cuando las personas van a ver al artista y dicen, oh, yo quiero seguir a tal artista porque me gusta su arte, por cómo habla, por cómo se ve, por la letra de sus canciones. Es decir, entonces entre más detalles tú pongas en tus redes, más posibilidades tienes de que más gente se interese en tu producto, en quién eres, en tu branding. Y bueno, para finalizar, el branding no solo sirve para dar a conocernos como personas, como artistas, sino también para ayudarnos a permitirnos vivir de esto, para tener una remuneración de nuestro trabajo, así como un pintor va a pintar una casa y le pagan por ir a pintar una casa, o al carpintero se pone a cortar, pone maderas, hace algo, crea algo, le pagan por ese trabajo, igual que un electricista va y pone cables, también le pagan por hacer ese trabajo. Igual el músico cuando haga canciones, cuando crea arte, cuando comparte emociones, cuando comparta pensamientos, cuando haga todo esto, también puede ser remunerado por ese tiempo que está empleando, porque es su forma de vida, su forma de entender el mundo, su forma de aportar a la sociedad, su forma, entonces por esa razón hay que verlo desde ese punto, no porque tú cobre de tu música vas a dejar de ser fiel, tener esa pasión por la música, simplemente que es tu pasión, pero esa pasión también puede ser tu forma de sobrevivir en la vida, pero recuerda que para llegar a este punto se tiene que ser muy persistente, muy estudioso de todos estos temas de marketing, muy diligente en el momento de hacer una y otra vez, cosas que te van llevando a tener esa llama encendida de lo que es la música, y bueno, pues espero les guste este video, no olviden suscribirse, dar like al video, y nos vemos la próxima, bye bye.